Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también se dice Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Adonde vayas tú yo iré contigo En sueños junto a ti yo viviré Mi voz escucharás dulce amor mío Diciendo lo que sufre por tu amor Mi corazón La alborada al despertar feliz te espera Y en tu corazón yo voy Adonde quiera Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida 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 Vaya con Dios mi vida